A ver, a ver, sentaos, vale, sentaos porque la noticia que os voy a dar, igual os caes al suelo, vale, así que si ya os pillas sentaos, pues mira esa ventaja que os lleváis para vosotros y para vuestro sistema lumbar Williams ha anunciado de piloto oficial a la TV, vale, o sea, acaba de reventar todos los periódicos que van a salir mañana, todos los periódicos deportivos que van a salir mañana Con la portada de Bale, diciendo algo de Bale, de Bale, pues Bale, se ha comido un niño esta mañana, lo que sea, y ahora van a cambiar, vale, van a cambiar, están pues rehaciendo todo, tirando periódicos a la basura Todos los que habían impreso ya, ¿no? Porque ya no valen, ya no valen, y la portada va a ser esta mañana, porque es que no se lo esperaba nadie, o sea, eh, 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 o sea, es que, es que nada, nada, está, ha roto, ha roto la prensa Hoy la tifeo y la ha roto, porque ha anunciado su fichaje por Williams, vale, ha anunciado su fichaje por Williams, bueno, ha sido Williams en un vídeo en Twitter Creo que a las 6 de la mañana, una cosa así, que no son horas, eh, no, no son horas, pero bueno, eh, pero es que no son horas ni para Inglaterra, o sea, no es que no son horas para nosotros Sino, para Inglaterra tampoco, no sé, para Sudamérica, para Sudamérica a lo mejor sí, pero para nosotros no, vale, entonces, eh, le ha puesto a las 6 de la mañana Y nada, ha hecho oficial lo que ya, lo que ya se sabía, ¿no? Yo pensaba que lo iban a anunciar antes, pero bueno, se han querido esperar a este, a este gran premio de Abu Dhabi Que es Nicolás Latifi como primer, bueno, no como primer piloto, como segundo piloto, pero vale, como piloto oficial del, del, de, como piloto titular, mejor dicho, ¿no? Porque pilotos oficiales también son los terceros en principio, así que, como piloto titular de Williams para la temporada 2020 Y, a ver, eh, no hace falta ser un experto en, en Fórmula 2, de verdad que no hace falta Yo, no soy un experto en Fórmula 2, pero sí que he visto la categoría bastantes años, aunque no con toda la asiduidad que he visto, eh, eh, la Fórmula 1, evidentemente Pero, de lo que yo he visto, eh, Nicolás Latifi probablemente sea el ascenso a Fórmula 1 menos ilusionante de la historia, vale, o sea Dentro de los pilotos que han subido a Fórmula 1 en los últimos años, eh, probablemente sea el que menos expectativas me genera Y mira que hay pilotos con los que he tenido poquísimas, o sea, por ejemplo, de los últimos, yo diría que el que menos expectativas me ha generado Era Giovinacci, ¿no? Porque Giovinacci estuvo en Fórmula 2 un par de años, tal, pero nunca terminó de hacerlo excesivamente bien Lo que pasa es que, bueno, tuvo en determinadas circunstancias que la ídola no subirá a Fórmula 1 Pero, es que con Latifi, eh, a ver, os explico quién es Latifi Latifi está en su sexta temporada en Fórmula 2 Sexta temporada, es decir, Latifi ya estaba cuando era GP2 y estaba cuando era proto-GP2, ¿vale? Cuando se estaban inventando los automóviles, jeje, Latifi, en una categoría de formación, en una categoría que es un escalón En una categoría que tienes que estar un año o dos a lo sumo, lleva seis Pero no solamente es que lleve seis años, ¿vale? Es que ninguno ha ganado el mundial Pero no solamente es que ninguno haya ganado el mundial, el campeonato, me da igual cómo lo llaméis Sino que este, que ha sido su mejor año, ha sido segundo a 70 puntos de Nick Debris Que es una carrera, ¿vale? Pero a 70 puntos de Nick Debris Nick Debris, que por cierto también lleva dos o tres años en Fórmula 2 Pero bueno, oye, puede ser una carrera más o menos normal Lo que no es normal son seis años en Fórmula 2 y no haber ganado nunca Es decir, en una categoría donde lo normal es competir contra rookies todos los años O contra gente con poca experiencia Eh, al final, llevar seis años debería ser una ventaja Es una ventaja apoteósica, ¿no? Porque te conoces el coche ya como si te hubieras criado con él Y ni aún así ha sido capaz de conseguir resultados buenos Bueno, sí, evidentemente ha ganado carreras, solo faltaba, ¿no? Y un segundo puesto en el mundial no está mal, ¿vale? No está mal Pero hombre, un segundo puesto en tu sexta temporada No parecen cifras de decir, oye, este chico es que ha nacido para la Fórmula 1 Pero vaya, parece que estoy ignorando la razón por la que, por la que Latifi sube a, a, a Fórmula 1 Y no es por su talento Que insisto, no digo que sea un piloto malo, ¿vale? Yo ya sabéis que no me gusta decir, eh, un piloto es malo, bueno, tal Eh, todos los pilotos, cualquier piloto de monoplazas, ¿vale? Que está en Fórmula 1 e incluso Fórmula 2 y Fórmula 3 Todos, o sea, malos, lo que es malo, lo que es malo decir, este piloto es malo Quizás solo Raghunathan, ¿vale? O sea, Raghunathan es algo muy inexplicable Porque nadie entiende cómo está ahí Y es verdad que su diferencia respecto al resto es gravísima Pero el resto son todos buenos Quiero decir, eh, a ver, vamos a ver, hay escalones de buenos, evidentemente, ¿no? Están los buenos y ya está, los que saben llevarlo bien Y las putas leyendas como Hamilton o como esta gente, ¿no? Pero no hay pilotos malos, Perse, o sea, hay un piloto malo, lo considero, insisto Pues un Raghunathan, una persona que lo ves y dices Es que no debería estar en esta categoría porque supone un peligro para el resto Así que dentro de estos rangos de pilotos, eh, la Tifi es bueno y ya Me refiero, es bueno, sabe llevar el coche Evidentemente puede rodar la cantidad de vueltas que le pidan sin estamparlo a priori Y bueno, pues es un piloto bueno, ya está, no promete nada Pero con eso y con muchos años de experiencia y a base de sumar puntos Para la superlicencia, con test que hagas con equipos de Fórmula 1 A base de dinero, porque, eh, a ver, es que aquí está la clave, ¿no? O sea, la clave no está en el rendimiento deportivo de Nicolás Latifi Que ha sido el justito, ha sido justísimo O sea, ha ido al 5 raspado todos los años Pero es suficiente para que, gracias a tener más dinero ¿Qué dinero, man? ¿Vale? O sea, eh, jeje Gracias a tener más dinero que nadie En Canadá no lo sé si sea que más dinero tenga Seguramente tenga más dinero la familia Stroll Pero la familia Latifi no está mal desencaminada en el hecho de tener cuartos Eh, le han facilitado este asiento en Williams Y ahí es donde quiero ir a parar con la temática de este vídeo, ¿no? Eh, los paydrivers son como Milhouse No, no, no le gustan a nadie, ¿vale? Pero, eh, la realidad es que sin paydrivers Ahora mismo hay equipos de Fórmula 1 Que desaparecerían, ¿vale? Y uno de ellos es Williams Quiero decir, está claro, ya lo hemos contado Que Nicolás Latifi no es un piloto con mucho talento Mira, ojalá, ojalá el año que viene Williams sea un coche competitivo Que no hay manera de que lo vaya a ser Pero bueno, que ojalá lo fuera Y Latifi saliera y empezara a ganar carreras, ¿no? Y todos os rieres de mí por este vídeo Pero tengo tan claro que esto no va a pasar Tengo tan claro que la paliza que le puede meter el año que viene Russell Eh, es tan humillante Puede ser tan humillante que puede que a mitad de temporada Eh, Nicolás Latifi acabe en un psicólogo, ¿vale? Por la paliza moral que le puede meter Russell Que, que, en fin, bueno, pero deshablamos después A lo que voy es que, eh, los paydrivers no nos gustan, ¿vale? No, no me gustan, a mí no me gustan los paydrivers No me gustan ni a nadie O sea, yo creo que a nadie puede decir ¡Ay, cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Que un piloto entre a Fórmula 1 por su dinero y no por su talento Yo creo que eso no le gusta a nadie Pero la realidad, la realidad es que Eh, Williams no podría sobrevivir de otra forma Me refiero, hay mucha gente, eh, como triste o indignada Diciendo que, joder, Nico Hulkenberg se queda sin asiento Vamos a ver, ¿tú de verdad crees que para Nico Hulkenberg Es una buena opción correr en Williams? Desprestigiar tu carrera, tu nombre En un equipo que el año que viene apunta a estar igual de mal que este O sea, apunta a estar a un segundo del penúltimo Cosas que son ridículas, que no son dignas para un piloto del calibre Por ejemplo, de Nico Hulkenberg O sea, ¿qué piloto ahora mismo? Ya no te digo de Fórmula 1 Te digo, del entorno, eh, IndyCar, eh, WEC, eh, Fórmula E, lo que sea Preferiría estar en Williams que a lo mejor un equipo puntero de IndyCar o de Fórmula E ¿Quién? O sea, ¿qué piloto se la jugaría de esta manera? Pues evidentemente solo se la pueden jugar pilotos jóvenes que sus sueños están en Fórmula 1, ¿vale? Que sus objetivos están en Fórmula 1 Como es Nicolás Latifi en este caso Y además con la ventaja de que va a venir con mucho dinero, ¿vale? Y al final, al final, a día de hoy, en Williams puedes poner el piloto que quieras Tú puedes poner a Hamilton y a Verstappen, por ejemplo, en Williams Y no va a cambiar su situación El problema que tiene ahora mismo no es de pilotos, ¿vale? O sea, evidentemente que no lo es Porque si no con un tío del talento de Russell Os aseguro que este año no estaban últimos Pero el problema no es de pilotos Ahora mismo el problema de Williams no es de pilotos Eso es lo de menos, de verdad, da igual que conduzca ese coche Así que entiendo, entiendo la política De apostar por pilotos con dinero Que lo entienda no quiere decir que me guste, ¿vale? Son dos cosas distintas Lo entiendo, es al final lo que yo haría Porque el modelo de negocio que ha ido adquiriendo Williams Con su equipo de fórmula en los últimos años Ha derivado en esto, ¿vale? Yo hice un vídeo hace un año y medio, aproximadamente Que era como la muerte de Williams, ¿no? En el momento en el que, en 2018 Había una duda entre el segundo asiento de Williams De quien acompañara a Lance Stroll Que estaba entre Sergi Chirotkin y Robert Kubica No sé si os acordáis Y yo, antes de que se anunciara cualquiera de los dos Hice el vídeo, os dije que era el inicio del fin de Williams No eran los primeros paydrivers de Williams Pero sí parecía que no llegaban en el momento adecuado Porque Williams en 2017 Era un equipo de media tabla Y que incluso algún podio rascaba alguna vez O sea, no estamos hablando de Williams actual Y yo en ese vídeo comenté que el problema estaba En cómo la duda entre Chirotkin y Kubica No era una duda entre dinero-talento Era una duda entre quién ponía más dinero de los dos O sea, Kubica en esa temporada no hubiera entrado Porque tenía más manos que Sergi Chirotkin Sino porque hubiera podido aportar más dinero Simplemente era eso Entonces yo, ante ese problema era Joder, no solamente tienen ya un paydriver Que es Lance Stroll Sino que están buscando a otro O sea, están buscando a otro paydriver más Lo cual me parecía una política bastante peligrosa Que al final creo que ha derivado en lo que deriva hoy Que seguramente Williams ha tenido muchos más problemas ¿Vale? Y Claire Williams evidentemente de su padre Solo tiene el apellido, ¿no? La capacidad de gestionar un equipo parece que no No, no lo haría dado de la misma forma Y yo no sé O sea, yo no estoy diciendo que yo lo hiciera mejor ¿Vale? Yo seguramente lo haría muchísimo peor Porque obviamente no tengo ni idea De cómo funciona el equipo de Fórmula 1 Y probablemente es una de las cosas más complejas del mundo Pero evidentemente no parece que Claire Williams Pues tenga el talento de su padre En este tipo de tareas técnicas Lo cual es una lástima Porque está gastando una marca histórica como Williams A la desaparición Pero es lo que decía En ese momento hice ese vídeo Porque vi el drama Vi el drama de cómo Williams En un momento en el que quizá no le hacía tanta falta Apostó por el dinero Apostó por un piloto que le aportara dinero rápido Digamos Y no por aspiraciones deportivas Y no porque hubieran cogido a Kubica en vez de a Sirotkin Porque cualquiera de los dos Era apostar por el dinero Sino por el hecho de elegir entre estas dos vertientes Y además en un momento en el cual tenían el patrocinio de Martini Que era un patrocinio bastante estable Y los cuales solo le pedían una cosa a Williams Solo le pedían un piloto veterán Con el cual hacer sus campañas de publicidad Martini es una marca de alcohol Es una marca de bebidas alcohólicas Que está orientada a gente mayor A gente madura A gente de más de 30 años Por ejemplo No puedes poner a un chaval de 18 años Como tenía esto en ese momento Y a Sirotkin que tenía 22 o 23 O sea, no querían eso Era lo único que pedían Y no lo hicieron Y perdieron el patrocinio Igual muchos problemas han venido también de ahí Pero me estoy desviando del tema Y lo que quiero hablar es de los paydrivers Y de cómo no nos gustan Pero son necesarios En determinadas situaciones Insisto ¿Qué piloto querría ahora mismo ir a Williams? Si no es porque Le hace muchísima ilusión estar en Fórmula 1 Y no tiene otra oportunidad Nicolás Latifi no tendría oportunidad en ningún otro equipo Porque no Ha demostrado en estos años Que no tiene las manos suficientes Como para ser una garantía En un equipo de Fórmula 1 Salvo que, oye Pueda llegar con muchos millones de euros En un saco Y dejarlos en la puerta Entonces, sí Y por desgracia Hay muchos equipos pequeños y medianos Que tienen que vivir De este tipo de pilotos Y al final es una forma De asegurarnos Que en Fórmula 1 No solamente haya equipos grandes Y gigantes Que luchan por Podios, victorias y campeonatos Sino que también tiene que haber Otros 8 o 10 coches Que rellenen la parrilla Y que tienen que hacerlo Pues con A base de A base de millonarios O sea Es así Es así Es triste Es triste a mi mismo gusta Me encantaría que fuera de otra forma Pero Pero es así Entonces no sé Antes de criticar a Williams ¿Vale? Por apostar por un piloto Con Cuyo es único Cuyo única ventaja Respecto al resto Es La cartera ¿Vale? Pensad en que haríais vosotros ¿No? Un poco que ¿Cuál es la solución que os ocurriría? Porque yo sinceramente No sabría que hacer Yo ya os digo Lo que he dicho al principio del vídeo La Tifi no es el primer pay driver Que entra en En Fórmula 1 No es el primer piloto de pago Pero para mí es de los pilotos de pago Con menos talento Que entraron en los últimos años Es lo que realmente me entristece ¿No? Hemos visto Pilotos De pago Con gran Que tenían la gran ventaja económica detrás Pero que si habían hecho algún mérito en su carrera Por ejemplo Lance Stroll Con el que se ha metido mucha gente ¿Vale? Lance Stroll Entró a Fórmula 1 Después de ganar en Fórmula 3 Con bastante solvencia Es cierto Es cierto Que con los factores con los que lo ganó En los cuales se decía Que el padre reservaba los circuitos Para que el muchacho estuviera dando vueltas Todas las semanas Y llegaba con esa ventaja Respecto al resto No lo sé Pero al menos Lo ganó ¿Vale? Al menos Tiene un cierto palmarés ¿No? Nicolás Latifi No sé si antes de Fórmula 2 tenía algo La verdad que no lo he mirado Sé que lleva desde 2014 Que ya debutó en En GP2 Dando vueltas aquí Pero No tiene un palmarés Creo que digno Para subir a Fórmula 1 ¿No? Al final Incluso A ver Que es que hay pilotos de pago O sea A día de hoy hay pilotos de pago en la parrilla Que han demostrado su talento más que de sobra Y que de hecho Se te olvida que son pilotos de pago O que entraron ahí por eso ¿No? Por ejemplo Checo Pérez Entró por el gobierno de México Mucho apoyo y tal Pero es que luego demostró Que es que Tiene un nivelazo O sea Checo Pérez a día de hoy Aunque no tuviera ese patrocinio Creo que no tendría problemas Para seguir en Fórmula 1 Vamos Casi seguro Entonces es Es un eterno dilema ¿No? Claro que no nos gustan los paydrivers Pero Están ahí para Muchas veces Para que los equipos pequeños Puedan competir en Fórmula 1 ¿No? De hecho hay equipos como Haas Que yo no me explico Porque no No apuestan más por este tipo de De pilotos ¿No? O sea La Tizia Haas No le hubiera venido nada mal Me refiero Mucho peor que Grosjean Creo que no lo hubiera hecho A mí me encanta Grosjean Ya lo sabéis Pero la verdad que Su rendimiento deportivo Últimamente es bastante Bastante bajo Pero me sorprende ¿No? Y me sorprende Y me alegra a la vez Que quieran mantenerse Con pilotos Dentro de lo que cabe Que confiere en ellos Por su talento No por su No por su Capital económico Que tú dices Joder Hay que confiar en tanto De Grosjean Pues sí Hay que confiar en todo En esta vida Todo se puede confiar Pero bueno En fin Quería Quería Pues eso Contaros mi opinión Respecto a los paydrivers Claro que no nos gustan Claro que nos gustaría Que todos los pilotos Estuvieran por su talento ahí Pero la Fórmula 1 No es muy cara La Fórmula 1 No es muy cara Y llegar hasta ella Es carísimo O sea No te vale con ser rico En Fórmula 1 No vale con ser rico Quiere decir No hay ningún piloto pobre En Fórmula 1 O sea Ningún piloto viene De una familia pobre O sea Que vienen de familias Ricas Muy ricas Riquísimas O putos multimillonarios O sea Putos multimillonarios Con cariño O sea No tengo ningún problema Con los multimillonarios De hecho me encantaría Llevarme bien con todos Para que me dieran algo Es decir Se escalona así Vale Nadie con problemas económicos De verdad Puede llegar a Fórmula 1 O sea Yo no recuerdo un caso así Por lo menos Desde que veo Fórmula 1 No sé si antiguamente Habría algún piloto Que viniera alguna familia Muy 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 humilde Y llegar a Fórmula 1 Pero en los últimos 20 años No recuerdo el caso De familias muy humildes Estoy hablando No estoy hablando de familias Ricas y tal O que tuvieran dinero No no De familias O sea Es que la Fórmula 1 No es fútbol Vale En la Fórmula 1 No te vas a encontrar Un chavalín haciendo karting En Ruanda Que digas Uy que bueno es Me lo llevo No funciona así O sea Un niño pegando patas A un balón en Ruanda Te lo encuentras Pero en Fórmula 1 Pues no te encuentras un niño Haciendo vueltas rápidas En el circuito de Sudán del Sur Pues no existe Por desgracia Es demasiado caro El mundo del automovilismo Y pagar una carrera A un niño Desde karting Hasta Hasta fórmulas de promoción Para ver si llega A Fórmula 1 Es arruinarte O sea Es arruinarte O tienes un sponsor Gigante detrás O no O no hay nada que hacer Entonces es triste No tiene panorama de cambio No hay expectativas De que esto pueda cambiar A corto y medio plazo A ver que hace El límite presupuestario En los próximos años Y favorece El abaratamiento De las fórmulas de promoción Del karting Y todas estas cosas Pero aún así Esto será una dinámica Que no se podrá cambiar ¿Vale? Al final La Fórmula 1 Es una competición Para gente con dinero ¿Vale? Las cosas como son Nos encanta A mi me encanta Pero es verdad Es una competición Hecha para gente con dinero Pues es lo que hay Ojalá cambiara Insisto Pero no veo No veo forma De que esto pueda cambiar Hacia convertirse en algo Alcance de más o menos Un gran público ¿No? Pero bueno Dentro de eso Pues lo que digo Hay grandísimos pilotos Que han llegado Evidentemente Por facilidad económica Y por talento también O sea muchas veces No el más rico Es el que llega a Fórmula 1 Pero si el que tiene Más facilidades ¿No? Y es triste Pero es así Así que nada Esto es todo lo que Me ha apetecido opinar Sobre el tema De Nicolás Latifi Al final me he desvirtuado Un poco del tema Perdonadme Pero quería Quería dar mis impresiones Sobre este movimiento Que ya sabemos todos Que iba a suceder No sabíamos cuándo Ha sido ahora Antes de la Antes de la carrera A Abu Dhabi Y con esto Bueno se cierra De forma oficial La parrilla Para el año 2020 No hay muchos cambios Ya los comentaremos En vídeos de la semana que viene Pero bueno Esto es lo que Lo que nos depara Insisto Creo que la paliza Que le puede meter Russell El año que viene A Latifi Es de psicólogo ¿Vale? Creo que va a acabar En psicólogos de Latifi Porque si ya este año Con Kubica Que es uno de los mejores Pilotos que tuvimos En la década pasada En Fórmula 1 Le ha hecho lo que le ha hecho ¿Vale? Que con los factores Tanto de la Medio retirada de Kubica Que estuvo 8 años Fuera de la competición De Fórmula 1 Unido a sus factores físicos Seguramente no hemos visto Al mejor Kubica No, está claro No hemos visto Al mejor Kubica Pero si a Kubica Que a pesar de estos factores Creo que Talento tenía dentro Le ha hecho esto Le ha hecho esta temporada Le ha dado esta paliza Me da igual que Kubica Tenga un punto más Que a Russell en el mundial Le ha dado una paliza A George Russell Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer con la Latif el año que viene Es incluso de cárcel ¿Cómo sería de cárcel Que aún no te hayas suscrito A este canal? Que estés aguantando Todo este vídeo Hasta aquí ¿Vale? Que te guste el vídeo Más o menos Como te cuento yo las cosas Y no le dejas suscribirte Me parece Insisto De cárcel O sea Yo Estoy a tope con la democracia Yo estoy a tope Con los derechos humanos Pero no suscribirse a este canal Después de aguantar A lo mejor 20 minutos Que llevo hablando O sea No hacerlo Es ya de mala persona Es ya de maldad Porque yo entiendo a lo mejor Que si no me sigues en estas redes sociales Que van apareciendo por aquí Pues es porque no tienes tiempo Por lo que sea Pero no No darle a suscribir Que está ahí O sea Que está ahí abajo Que es Pliqui Y ya está En fin Y luego darle a la campanita Por supuesto Porque si no No te avisa el vídeo Si no es como si no hiciera nada En fin Son cosas que ya tendréis que saber Yo no puedo estar aquí a todo